El presidente inaugurará varias obras este sábado en la provincia María Trinidad Sánchez y el domingo encabezará la graduación del curso básico de formación policial en Gaspar Hernández. La agenda del gobernante iniciará el sábado a las 11 de la mañana con la supervisión del avance de los trabajos en el malecón de Nagua, así como la inauguración de un polideportivo y una sucursal del banco de reservas, entre otras obras. El domingo el jefe de Estado se trasladará a la provincia Espaillat, donde encabezará el acto de graduación del curso básico de formación policial en el municipio de Gaspar Hernández.